INICIAL BIO MARGASTO Decidido de apellido soy Trujillo Sabén A un lado de Chavaca no aprendiendo del vale Las libretas se ponen así es para estudiarles Y hasta el continente asiático fue a tristiarles En Mexicali se arman los barris para las Barbies Un caballero pero Para tomar cualquier whisky primero es lo que yo prefiero Cuando el propio carro recluta con la balanza empieza primero Con unas de Mikelo el calor se pone no Y para el trabajo ando en on Le suelto la pata y se arranca el palomo en greña Con el oficial para tomar hacemos leña Pelo a pelo no le ven el polvo al caballito Se tape que hay que ser sudi serrana y yo brinco El de Guanajuato no hay de la cuisina Hacerles tanto pancho de yo vengo siendo el hijo Conciente estoy que a la vida hay que batallar Escribir mi propia historia pa después contarles De los frutos que la cosecha ahora está dando Tengo vida, tengo sueños, tengo que alcanzarlos Y con destreza tengo cabeza La inteligencia es por herencia debo Queda lo mejor para que se note lo que luchamos Puro pa' delante, pa' atrás nomas la gorra portamos Cuando y fiesta toque el sol de visita a México Por la justo maratónica la agarro, ruge, carro, motor alterado Con zapatos cuadra cuadrando el abecedario Soy el 16 por inicial pa' ser exactos Hay que me les sienta si les surge mucho el dato En noviembre es un 18 que es dejando Que a mi antojo con las del sellito rojo Suena, recluta y me dan las 8 Eso Pero si, se mueve el 16 por inicial Y vamos a avanzar con para el Cristian Porque hay varias peticiones todavía Aquí viene Badrón Eh, yo sé lo que hago Por una aguilita helada ¡Me amanezco noche de marrón! Con una aguilita helada ¡Me amanezco noche de marrón! ¡Me amanezco noche de marrón! ¡Paseándome con mis cuadras! Las toalas yo las recorro Aunque un trozo perro ladra Siempre no nunca ¡Pero! Miguel Cuadras es mi nombre También me ubica por son Siempre me verán tranquilo Tomando con todos mis amigos La banda tocando en vivo Disfrutando de un buen vino Sobre a mi disposición Culiacando el calorón Vuelate pegando el ron Por allá por las mamas Me mirarán si el flujo se me prendió No saliste más cabrona O sea tienes que ponerle la cara Miren Nunca he sido de problemas Pero he trabajado pa' vivir mejor Las mujeres me fascinan Soy enamorado pues soy mi cabrón Después de desocuparme Le doy un momento pa' la atención Mucha noble es en mi sangre De mi padre eso lo he heredado yo Y porque aquí estoy listo Y bien pilas para jalarme Con el equipo, con la corporación Y con David De León Y un saludote para Murra Fabián y el Ocho y al Tigre La vida tiene un nivel Las colmenas tienen miel Y para jugar los gallos con estilo No hay como el compa Leónel La elegancia, la confianza, buen estilo Y su fuerte, la sencillez Pa' jugar los arrancones Pa' viajar los aviones La confianza con acciones Pa' escuchar son las canciones Y para ruidos leones De un artista a mis facciones Tengo triunfos, trofeos de colecciones No porque me encuentre arriba También como con tortillas La vida vivo sencilla Pues vengo del ranchito de la vainilla Me alegra máximo Un grado disfrutando en mi camarón Recorro a cuarto de milla Relaciones, ocasiones Atenciones, decisiones Todo ya se ha mencionado Pero falta lo importante Mi bendición, los camiones Pa' llamear tengo el equipo Y a mi gente Y a mi Israel El sol, el sombo, las visiones Y lo primero, lo primero En esta vida Lo primero es la familia Visiones tengo en la mira Quiero dejarle los frutos Que coseche cuando me vayan pa' arriba Los reyes están abriendo Ronda con todita La gavilla Soy yo en él Eficiencia Es lo que hace notarse La diferencia Es lo que hace notarse La diferencia Un saludo para toda la gente Eficiencia Es lo que hace notarse La diferencia Donde llegó Se hace notar Mi presencia Advertirte Que el rival Se le sentencia Una super Es el fierro Que siempre me ha acompañado Yo soy alto Más por chapos Apreciado Bien pendiente Siempre del campo andorado Hay civiles Hay fusiles Y también hay proyectiles Mis respetos Para los verdes reptiles De Tijuana Yo me encargo Y soy aquiles Una letra Que no se oye Y que tampoco es muy mentada Es el aches Mi compadre y camarada Bien pendiente Y pa' chaviar Con la plebada Venimos tranquilos En la vida Hay altas Pero me gusta más navaja Soy aquiles Y soy gente Que trabaja Bien pendiente Y al piro De la navaja Bien jalado Con el hombre Que trae sombrero De lado Con el tío Y con mi carna La rana Vengo siendo Sobrino De la tia Juana Me despido Salgo fuera Voy a dar un recorrido Aquí les canta El corrido De un amigo Que es sencillo Muy derecho Soy decidido Esta noche Yo quiero invitar A una muchacha Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estoy listo y bien pilas para jalarme Con el equipo y la etiqueta de los ACME Con una orden sobre y basta pa' activarme Siempre me miran pendiente y un lado del chabalón Cero uno y cero dos Con la cachucha todo el tiempo por delante Con los radios y celulares al tirarte Que ropa es por casual y a veces elegante Y estoy bien firme en el equipo y toda la corporación Y David me llamo yo Yo nunca tomo pero como tengo aguante De los carros y cañonetas soy amante Bones y guantes pa' montarme en el volante Races y motos, aventuras hay bastantes Al N1 le agradezco la confianza Tiene dos lados la moneda y la balanza El que es derecho y juega limpio es el que avanza Y a ti o perfil le agradezco las enseñanzas ¡Eso! 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 Es mi aspecto Es mi forma de tratarlos con respeto Si ande arriba Si ande abajo Yo uso la misma saliva Mi familia Mi trabajo Y un San Judas Que me cuida Muy discreto Aunque a veces me gusta ser muy inquieto Una persona es la que me acompaña no más Y pa' que sepan ahorita Y de una vez les digo Soy amigo Y también me sé portar más Bien jalado Con mi compañero Y hermano de buen grado Con un vino Quiero saludar también al compañero El de Denver Como el morado Sabe que es muy apreciado Y el viejón de La juanica Estamos al cuarto de millar Con Pacamino Y el palo Y el San Luis está Con la vereta Y también con el R Cortito Listos Siempre Pidas Para trabajar Música 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 Soy michoacano pero cuido aquí en Jalisco Bien equipo con mi gente positivo que está limpio Música 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 Y continuamos con esto que dice Vamos con Alexis A invitar unas muchachas para acá para arriba para ponernos a bailar todos juntos Así que A ver A ver A que quieran pegar un bailadón perro Venga se va acá para arriba para ponernos a ventanos Unas cumbias Y eso dice compadre Paquiri más o menos así Música Música Y van y vienen y no se pueden preguntar por qué es Iván Y está en algún lugar después que Iván no lo pueden hallar Preguntar respuestas no pueden encontrarse bien cerrados y escondido nunca he estado Es la verdad Música Y me llamo Iván soy hijo del chapito Guzmán Lo verá y así será porque viejo aquí está Mírenme no más igualito que mi afán Semblante manera y hasta el modo de tratar soy el chivaldo soy chapito y mi apellido Salazar Música Y enamorado estoy de las mujeres y señor pues de una dama es donde he venido yo María y la virgen a las que les doy mi amor Alfredito sabe que mi madre me enseñó muchos valores en la vida y ser unido fue el mejor Música 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 Música